Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Y eso no me gusta 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 Yo te juré a ti es eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mero Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Vale la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historias Saca White Flag Aló Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami que me estás haciendo Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle Que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placeres Mami Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K Niki, 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 ya Anyway La industria Hola bebé Hola bebé Me pregunto qué traerá Puesto Aunque saber no lo merezco Tú me escribías Y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes Ni un texto Vi la foto que subiste Le di like No sé si lo viste Recuerdo el último día Que en casa tuviste Ese día te convertiste En mi maldón favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Tú a mí me curas A la otra Soy alérgico Vive en Los Ángeles Pero ella nació en México Demonía Que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amar Bebé Busqué los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso Que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo bajo eso Está exquisito Mami yo te doy like Y te respondo los hitos Y te contesto de una Y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente Cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Ey ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Perdóname Si te llamé Pero la calentura no me la aguanté Me tienes hablando con Jesús Porque en mi mente solo tú Y tú mi bellaquita Y tú bellaquito Sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí Todas las noches lo repito Dale pa' acá No te quiero de leito Como cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleábamos En la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Yeah N-I-C-K Niki, 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 An Sky rompiendo el bravo Mike Towers, baby La industria Dímelo Río Saga White Black El amor El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso no hago yo de testigo Siempre estás en mi mente Primera Dami Yo soy el presidente Venga Dami Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ahí siempre estás en mi mente Primera Dami Yo soy el presidente Venga Dami Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También será parte del camino También será parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Dime lo silvestre Dime lo silvestre compadre Tú vas a ser el padrino de boda Este es el peón Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo 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 Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarse Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Soy la tormenta También será parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme mamacita ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Si a ti te digo Suave en el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso Mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Yo me muero Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Con eso te llamas Yo no sé No sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Quedarme que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Ni seca Ni que ni que ni que ya Saga white black La industria ink Quedarme conendo No 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 You do want to fight That's why you're walking away I know why you're walking away I'm trying to talk to you Boy if we're in the middle of a conversation You don't just get up And walk away like that Now you wanna pull that Crying stuff Just act mature man Try something you never tried before Yeah like teasing your act Act Ya yo me cansé, no quiero hacer tomarte Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Más, 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 Te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, él no te dice nada, y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal, y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, que eso lo decides tú, que serás feliz con él. Yo no te contestaré, sé que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo, que eres una porquería. Esta la hice bailar, cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo, que eres una porquería. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero, lejos de mí. Sé que no sabes de mí, sé que no sabes de mí. Y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Que estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Que estamos claros. Que estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila. Ba, cata, ba, cata. Como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que a tus amigas no les debo gustar. Eh. Pero ven, cuéntale. Parte por parte. Como tenemos sex y te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa, 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 baila. La cata, la cata. Como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. No, no te voy a negar. Tienes tu cara. J Balvin, man. Niki, nik, 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 jam. La industria es J Balvin. No hablas mucho. Da que el vidro sigas rompiendo. Chil Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste Y te quiero comer, te quiero comer Ah, ah, ah Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste Y te quiero comer, te quiero comer Ah, ah, ah Oye bien, ma Yo me tiro para la disco esta noche para tomar, pasarla bien Y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta, ¿tú te vas? Yo le digo, sí, mamita, aquí no pasa na', la noche está por otra persona que me sale en la cabeza Cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Oye, loco Un trago Dos tragos Tres tragos Y te estoy llamando Cuatro tragos Cinco tragos A la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo, pero esto no es de sentimiento Ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy enloquecer Y te llamaré después para ser de mi amor Esa mujer es que no sé por qué Cuando tomo piensa en usted Y te quiero comer, te quiero comer Ah, 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 ah Dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sorreír Pebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu venga a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Pebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu venga a mí me encanta verte ir Te ría rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo coge este chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falleje Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Pa' que sepa Dime que tú quieres que te guayes Que hay agua y no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro, mami, oro Yo soy tu diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te he quedado, te vas tú estás erronía Eh, 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 diabolica Se viste toda negro, gótica Uh, 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 una diabla mujer Me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Por mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos No falla que cuando te desnudé me quedé mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te daste a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Ay, yo, hey, yo Ya está en ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes juzgar Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesito es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir It is my baby Real hasta la muerte baby Dímelo Daré Dímelo Daré Dímelo Daré Dímelo Daré Mambo King 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 Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a caparte, yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, escápate Eh, que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigas que te tapen Eh, dale, ven sin miedo, nena Te cumplo el traje de baño, no me tengas pena Apúrate Vamos besando en la playa entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete Este se Tiene inseca Dickie, Nickie, Nickie, John Dime los hechos Nickie, 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 John Yeah Puerto Rico y Panamá Dime los flow Rickie Music Yeah Gio King's Red La Industria Inc Rich Music Música Él dice Young Divertida Un Ship Dicidididida Tijula Dicididi digi Nickie, 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 yeah Blegm Skin It's how we do it with the new plus pizza Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Que puri que tú tienes, baby, es un arma Pa' la nena red y ni que ya apretó la alarma Pa' que baje Prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos No le bajas, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Muévelo Mami, síguelo No me tranco Rebótate esas nalgas Como si fuera un check en blanco Quédate con el club Meneándote ese plástico Tiro pa' atrás Yo te guayo en piloto Automático e inquieta Tú no eres un mueble Pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta, veta DJ Suénalo, pégalo Hasta abajo Vámonos El flow no le bajes Que esto es pa' bailarlo Como dos Suénalo, pégalo Hasta abajo Vámonos Tumba la casa con la ruta Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe señora oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Na 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 No vamos a parar Na 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 Muévelo, ahorita el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe señora oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. El alfa, ando con Nicki la jodiendo en la paraí, que es que ya está conmigo, conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente, no, 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 ya la calle está caliente, la mano arriba con el ritmito a mi gente, a correr los Lakers. Corre los Lakers, se tiran los monos, se corre los Lakers. Vente discos de platino y por la ría certificado, los aremáticos a mi me tiran, tienen relojes falsificados, este tiburón se comió los pescaos, con infrarrojos los tengo ubicados, todos los palomos que a mi me tiraron manito los tengo vetaos. Vetaos, 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 ninguno sonando, pa' que sepan me lo están mamando, cuando termino de jugar balonceto, sudamos, lo siguen chupando, con ustedes me curo, yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes, lo vi por el money y ninguno lo vi. Ahora, oh shit, a correr los Lakers, corre, que llegué yo, a correr los Lakers, baby si Lebron, pa' quien se pegue cuando despego en el maquinón. Ha pasado el tiempo, dinero por el montón, lo más vigente y más cabrón de mi generación, 300.000 por un reloj de plástico, alcohol no tengo dosis, se siente fantástico, diamantes en mi boca brillo cuando mastico, llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico. A correr los Lakers, se jodieron los Clippers, filio en boca y la mano de tu jefe en mi Cibber, me busco mi dinero fácil como un stripper, cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como Flau. Aplaudes, buen, mama huevazo, y aprendes que si metes mano yo meto el brazo, oh, dile a tu gente que no estamos en gente, mariconazo, gente como tú y yo no paso, si te pasas tendremos balazos. A correr los Lakers, a correr los Lakers, a correr los Lakers, se tiran los monos, a correr los Lakers, que no la fuente y yo rotonda con 27, a correr los Lakers, se almoha el juidero. Pónganse los lentes, que esta película es 4K, párame suave, párame suave, párame suave, la calle bota fuego, falla, ya, 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 ya. A correr que llevo el 23 de ley, tanto diamante en el cuello que parece frota y freya, mejor que me den pitón, que ninguno tiene braille, puse a tu peliculón, nunca ríe, siempre freya, le llegaste, par de mansiones, el avión y el gate, en PR me dicen apretatelo de ustedes, es romper, pa de papel y rescate, lo mío es coronar, por si acaso lo olvidaste y no te vayas a confundir, los palos y tamaño el Shakil, los peinetes de refill, pa darte como dos mil, ya costamos a dormir, brr, sin anestesia, ustedes se hacen lo que le dio necia, chécate el repertorio, este es mi territorio, cuando muera voy a ser leyenda tu país notorio, emprende ya tengo lo que vale tu carrera entera, y tú no llegaste aquí, rompimos las escaleras, corren los lakers, se tiran los monos, se corren los lakers, llevo la fuente y yo rotonda con 27, yo corren los lakers, se armó el juidero, se corren los lakers, todo el mundo sabe cuando llego, dicen ese niki, llame el money maker, yo tengo el aceite, aunque siempre ando lowkey, ya le puse una pensión a to' mis haters, que se preguntan, si vendía el aventador, si todavía tengo la uru o si no, y yo le tengo otra pregunta, porque no se juntan mejor, y me sueltan pero en banda de camión, no estoy pa' los negativos, solo pa' los positivos, no hace falta, me di fuerza, no jodan conmigo, ya demostré lo que yo soy, tengo el mundo de testigo, niki la jodiendo a la paraí, que es que ya está conmigo, conmigo, corren los lakers, como lebrón en la cancha un delincuente, no, 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 ya la calle está caliente, la mano arriba con el ritmito a mi gente, no, 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 yo vivo mi vida como pelotero y capo, al banco llevo dinero por saco, como Tony Montana, como el Chapo, y en mi cintura siempre con mi amanza guapo, antes no tenía bachilleros en el caldero, yo no, ahora soy una maquina de dinero, yo vivo de las movies de los cueros, pero al final mi familia es primero, I will succeed, I will go to the top, you don't play with me, I don't care, what the haters say about me, With Nicky Jam, Arcángel Amaraj, Ozuna, my bro, secreto, swallow my chappers nigga, Ya el, el produciendo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir, es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír, Yeah, yeah, muchos dicen conocerme, y es muy fácil especular, y no lo juzgo, eso es humano y natural, Oye, a veces uno cree saber de los demás, pero ni un 20% es decir ni la mitad, Todo lo que yo he vivido, ya son 39, aquí de pie yo sigo, no pudieron mis enemigos, nah, Oye, y la verdad sacando cuentas mirando al espejo, yo fui mi único enemigo, Del bareto pa' las percos, cada día más terco, sin disciplina para que estén el talento, Pero Diosito me dio otra oportunidad, levanté la cara y no le pienso bajar, N.I.C.K., Colombia a mí me hizo renacer, en verdad la palabra tiene poder, ¿Quién iba a apostarle y quién iba a creer que desde Medellín el mundo yo iba a romper? No hay recuerdo que no duela, zapatos sin suela, la misma ropa con orines pa' la escuela, Oye, ja, pero que ironía, y ahora son Dolce Gabbana pa' salir todos los días, Y aunque lo material no llena como lo sentimental, no hay un premio que se pueda comparar, Ja, como el rostro de mi viejo al observar, la nueva casa que le regalé aunque no era navidad, Ja, la gente que estuvo conmigo, gracias a los fans y a ciegos por ser mis mejores amigos, Compañero de batalla en este destino, eso vale más que 20 discos de platino, Da un break pa' decir esto. Ver la cara de mi madre orgullosa, no hay una escena más poderosa, Que darle un beso y una rosa, mi tres hijas, mi canción es más valiosa, Y mi chamaquito viendo como goza, lo que su padre trabajó pa' que nunca le falte nada, Si falla en algún momento doy la cara, y pido perdón por mis errores, soy humano, Gracias a D.Y. por siempre darme la mano, Al Ñejo o el Broco o ese es mi hermano, Ja, Barrio Obrero y Tocataño, Ojalá pase esto pa' ponernos ready, Y hacer un chori el otro año, Puerto Rico. Me complace amarte, disfruto acariciarte, Y ponerte a dormir, Es escalofriante, Tenerte de frente, Hacerte sonreír, A veces pensando antes de dormir, Aunque siempre duermo poco, Los sueños vivos nunca estarán rotos, Buscando motivación, Como cuando todavía no había pegado ni una canción, Inseguridades como cualquier otro, Es mejor darme un abrazo, Al que me pidas una foto, Hoy sigo siendo el mismo, Pero con más cero, Hoy sigo siendo el mismo, Pero más sincero. Yeah, N-I-Z-K, Niki, 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 J, Reggie el auténtico, S-Saga White Black, La industria ínt, Dextra on the left, boy. No te me tienes que desesperar, Y si conmigo yo te quiero llevar, El tiempo lo podemos controlar, Y darte toda la noche, No te desesperes, Que esta noche yo te robaré, Yo sé que tú quieres, Y tú tranquila que te lo daré, Maldita que confía en las mujeres, No sé que tiene mi cuerpo que a ti te quiere, Solo me busca cada vez que te conviene, Pero se ve lo que mi corazón sostiene, Que tú eres mala, Mala que tú eres, Blanca pelo negro, Y tú eres mala, Y tú eres mala, Dice que quiere verme, No te desesperes, No te desesperes, Que esta noche yo te robaré, Yo sé que tú quieres, Tú tranquila que te lo daré, No te desesperes, Que esta noche yo te robaré, Yo sé que tú quieres, Tú tranquila que te lo daré, Vamos a salir de lo normal, Ese entre nosotros me lo tienes que jurar, Lo pego en tu cara, Tú lo que quieres es jugar, Te comes la comida si la quieres calentar, Yeah, No quiero dejarte respirar, Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar, Nos vamos calladitos, Nos tenemos que escapar, Si no coges mamita esto se va a volver viral, Yeah. Mamita a mí tú no me quieres, ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, Cuando contigo quieres que sea malo, Quieres que sea malo, Mamita a mí tú no me quieres, ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, Cuando contigo quieres que sea malo, Quieres que sea malo, No te desesperes, Que esta noche yo te robaré, Yo sé que tú quieres, Tú tranquila que te lo daré, No te desesperes, Que esta noche yo te robaré, Yo sé que tú quieres, Tú tranquila que te lo daré, N-I-C-K, N-I-K-N-I-K-N-I-K-GEM, Ozuna, Tu leyenda, Chris, Chris, Chris Jedi Dímelo Javi Music La industria M.I.C.K Niki, Niki, Niki Jam Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Dime si te acuerdas mi vida De aquel día cuando yo te decía en el olvido que era mía Era sudor y sexo, mamá Como estabas envuelta, mamá Y yo te daba Y por la cintura te apretaba Y mientras la silla te gritaba Yo te deseaba Y por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Me acuerdo aquella noche solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Me acuerdo aquella noche solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti La noche que pasamos ya la quiero revivir Y métate una excusa, dile que vas a salir Yo necesito pasar otra noche junto a ti Lo mío va a chuparte de la cabeza a los pies Tú sabes que yo siempre te lo hago como es El hombre de tu vida tú sabes que no lo es Porque aguanto como él Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Oye, mami Dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Nicky Jam Dukati Music Radical Nacho, el de la pauta Uh, yeah, yeah Uh, yeah, yeah Lleva varias noches quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Mini popi No, 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 no Mami yo no tengo compromiso, vamos a revolcarnos por el piso Yo quiero quitarte el enterizo, ponerte ese pelo a un lacio rizo Mas si tu sabes que te voy a dar quiero con luz Pa' ver lo que voy a tocar Estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo Mami estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo Quiere que le de, 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 que no, 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 Conmigo se duerme sin pijama Me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama Parece que le está dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad Cambio de velocidad Que la jale por el pelo Que no pariga siguiendo Tú sudas corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Mami estoy sintiendo Tú sudas corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo We need fucking gas quiere que le de, 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 que le de... Ella se la trae, Que le de, que le de, que le de, que le de, que le de Ando no pares Y ya vamo' los días que se van andando en todo el día Y ya vamo' los días que se van andando en todo el día Yo, Raúl Alejandro Raúl, Raúl Alejandro Niki Young, NiCK Niki, 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 Niki. Que words entertainment Di más loco ya, di más loco ya, eh Gio, King's Bread, la industria, eh Tú sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de inesencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me sientas Demen las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche Vamos a mi cama y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acosen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntan a ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me porto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Que tal si me aprovecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero para el momento L-I-C-K La industria ahí Fino como el Haze Sala, Sala, White Black Oye, Ciego Que flamina, que flamina Niki Jan con el plan B El Niki Jan con el plan B Con Fina Record El plan B con Niki Jan Ya tú sabes cómo más seguimos Fino como el Haze Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Vamos a vernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote Baby Dime si andas con ese bobo anda sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esta baby la estoy te descuida Yo voy a hacerte mi gel Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pa' que a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa Mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos Tengo el carro en la cocina Esta serie no termina Baby te tenía siempre encima Piensa en un número Ya te lo imaginas Me dice que me vaya Me pide que me quede Tú siempre estás jugando Contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima Te pongo disciplina Nunca la debo caer Siempre me pido otra vez Otra vez La tengo llamándome No se olvide De cómo la traté Que lo planeé Todo se lo cambié Y su novio ahora se volvió su ex Ey Mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y aún no me besé y al revés Tú sabes cómo es En menos de una hora Chore Yo sé tu problema con los jumpers No te acabo el bumpers Yo entro en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay ¿Qué fue este Dion Simon? Se te olvidó toda la PC que te comía en el driveway De desayuno de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuve en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, 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 ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, 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 ay Vamos a repetirlo, te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo hoy lo que vivirlo Si lo sube, mami, tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole y acuérdate Yeah Quería pichar y del parque se la saque Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita, el que la sabe soy yo Fui un aipel en tu cuerpo, el que nunca falló No tienes que aceptarlo, pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo cuando a sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro, ya Si un día de esta bella y él a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Yo recuerdo el día Que tú te fuiste Loco en mi alcoba Me encontraba solo y muy triste Me levanté Y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio Tu lágrima caer Fuiste buena mujer Fuiste buena mujer Y yo el que no te valoraba No me importaba nada Cuando me escapaba Llorando te quedaba Y ahora el que llora soy yo Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches Extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches Extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver Después lo que te diré Que mucho te extraño Que me hace daño Que ya va un año Y sigo pensando Cómo fue que pude perderla a usted Y me acuerdo tú y yo Éramos uno los dos Vimos el descontrol Y te fallamos Extraño el sabor Y ese calor Que me daba sal amanecer También recuerdo yo Con todo el daño que te hice Cómo quiera me recibiste Y me asentabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pagué todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Niki, 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 Niki Jam Saga White Black Saga White Black La industria ink Yo no le temo a la soledad Si yo nací solo Y me amenazas que te va Y si tú crees que me vas a venyorar Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir en los míos Buscando un nuevo camino Olvidando los problemas Voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas Y todos tus melodramas A ti nadie te dejó Tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por las noches rumbear Con mis panas hangar Y vivir la vida, baby Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a sufrir Porque tú te la gastes Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir No voy a llorar por sí Me acuerdo de esos días Cómo me hiciste pasar de mal Y ya no aguanto un día más sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo Ma' ya no siento na' Ya se acabó de rogar Y me buscando a na' con quién jugar Que ya no siento na' Ahora van disfrutar Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir N.I.C.K. N.I.C.I.C.I.M. 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 De la... La industria in Yo vi Saga White Black De la G.I.C.I.M. D.I.C.I.M. DJ Black DJ Black Saga White Black Saga White Black Saga White Black Dime los cielos Ya tú sabes yo Ya tú sabes yo